El cáncer de mama en Chile, en cinco regiones del país, es la primera causa de muerte. El diagnóstico de este cáncer, fíjese, en el 2018 llegó a 5.393 casos. Estoy seguro que usted sabe, quizás, caso cercano, o conoce a algunas personas que han tenido que llegar a operarse. En esa operación se hace una mastectomía, es decir, la recepción de la mama. ¿Qué pasa con la reconstrucción de este tejido tan importante, tan noble para las mujeres? Vamos a hablar de este tema, y está con nosotros hoy día en el estudio el doctor Juan Manuel Donaire. Gracias, Juan Manuel, por estar hoy día con nosotros en el programa Cirujano de Mamas de Clínica Las Condes. Hay una realidad que es muy importante y que es la pesquisa, ¿no? Llegar temprano al diagnóstico de un cáncer de mama, que es un tema que trabajan ustedes directamente en la clínica, nosotros a través de las comunicaciones, y estamos empeñados en eso. Pero lamentablemente hoy día tenemos mujeres que tienen que ser sometidas a una cirugía, una cirugía que es bastante agresiva, pero que también, y queremos mostrar eso hoy día en el programa, tiene una solución quirúrgica desde la cirugía plástica bastante interesante y bastante efectiva. Así es, yo creo que efectivamente en cáncer de mama, que es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en Chile, todavía sigue siendo la primera causa de la cardiovascular, probablemente el cáncer va a llegar pronto a ser la primera causa. Genera un impacto en la calidad de vida de la mujer, genera miedo, pero cuando se requiere llegar a la mastectomía, está la posibilidad de mejora de calidad de vida a través de la reconstrucción. Y también entender que la reconstrucción mamaria no es solo para los pacientes que se someten a una mastectomía total, es decir, que saca completa la glándula. Hay, en ocasiones, posibilidad de resecar ampliamente una zona importante de la mama y con el resto del tejido poder rearmar la mama evitando la mastectomía total, o sea, una mastectomía parcial, pero que tenga, con algunas técnicas de reconstrucción local, tenga la posibilidad de no perder la mama, de ir a la radioterapia después y evitar secuelas posteriores. Por aquí lo que se busca, fundamentalmente, es que la mujer no tenga un impacto importante en su calidad de vida, disminuyendo la tasa de mastectomía total y cuando se llega a la mastectomía total, teniendo las alternativas de reconstruir completa la glándula, que eso puede ser a través de implantes o a través de tejido autólogo, tejido propio de la mujer. Esas reconstrucciones deben ser hechas, se hacen en el momento en que se hace la surgida la resección del tumor del cáncer, pueden ser también diferidas. ¿Cuál es el mejor momento para poder realizar este tipo de cirugía? Lo que siempre tiene que quedar claro a la paciente es que la reconstrucción mamaria es un proceso, un proceso que se puede iniciar en el mismo momento en que se saca la glándula, o un proceso que se puede iniciar posterior al término de todos los tratamientos oncológicos, es decir, se sacó la mama, se hizo quimioterapia, se hizo radioterapia, y luego en forma diferida se inicia el proceso de la reconstrucción. O en el momento, como vemos ahí en el video, en que se saca la glándula, se conserva el envoltorio de piel, se conserva la viola y el pezón, y en ese mismo, digamos, estructuras que se preservan, se puede iniciar a través de la colocación de un expansor mamario, que es una especie de globito que se comienza a inflar. Lo que estamos viendo en la imagen. Lo que estamos viendo en la imagen, que en los días posteriores, las semanas posteriores, se comienza a insuflar con suero fisiológico, hasta que se logra el volumen completo, se logra rellenar o expandir los tejidos, y en un tiempo posterior, de acuerdo a si tiene la necesidad o no de pasar por radioterapia como tratamiento adyuvante al cáncer, se va a cambiar ya sea por un implante o por un tejido propio de la paciente. El expansor básicamente es para evitar que se retraigan los tejidos, que quede la piel pegada, ¿no es cierto? Exactamente. El expansor tiene la ventaja de eso, de permitir que el bolsillo de piel completo se pueda mantener, por un lado, y por otro lado, cuando no hay suficiente piel para, o sea, perdido piel por la resección oncológica, recuperar ese tejido para la reconstrucción. ¿Qué vemos acá, en esta imagen? En esta imagen se ve un colgajo, bueno, este es un colgajo de tejido abdominal, que es por lejos uno de los que tiene un mejor resultado en cuanto a estabilidad en el tiempo y a resultados a largo plazo. Es una cirugía que es un poco más agresiva para la mujer, pero cuando hay tejido abdominal redundante, cuando hay una guatita, permite que la mujer, aparte de quedar nuevamente con su tejido mamario, es a través de una abdominoplastia, en el fondo, quede con el abdomen plano. Entonces, a veces es agradecida, pero que haga una cicatriz en el abdomen genera a veces la posibilidad de problemas de irrigación, o sea, hay pros y contras, pero el mejor pro, lo más adecuado para la paciente es que en el largo plazo, la estabilidad de ese resultado, la necesidad de nuevas operaciones, es menor que hacerla a veces con un implante, donde en el largo plazo puede requerir a veces otras cirugías de recambio de ese implante, de contractura, o como llaman la gente que encapsula el implante. Ahora, cada caso va teniendo una solución que es a la medida también, o sea, esto no es una receta de cocina así para todo, el equipo médico evalúa a la paciente, influye la edad, calidad de tejido, si esto no retraía la piel, hay un montón de condiciones también, obesidad, por ejemplo. Cada mujer tiene una indicación distinta de tratamiento del cáncer y cada paciente tiene una indicación distinta de reconstrucción. Si bien en muchas ocasiones se utiliza la técnica con el expansor, mientras decidimos cuáles son los tratamientos adyuvantes del cáncer, muchas otras veces se puede realizar una reconstrucción inmediata, en un solo tiempo, sacar la glándula, colocar un implante. Hoy día hay una serie de elementos, dermis, que es una capa de la piel artificial o de cadáver, que permite también cubrir los implantes, el uso de la grasa, el uso de los tejidos a través de colgajos libres o colgajos pediculados, como en este caso, donde solo se moviliza el tejido sin cortar completamente los vasos y unirlos nuevamente a otra zona. Se ve ahí también el uso del colgajo dorsal, del músculo de la espalda, que también se puede rotar como tejido sano, deja una cicatriz también en el dorso, eso es lo que hay que explicar a veces a los pacientes. Hay muchas mujeres que no quieren una cicatriz en otra zona, ya aparte de la cicatriz de la mama, en ellas se utilizan algunas técnicas de lipoinyección, de uso de implante a través de la misma cicatriz de la mastectomía. Pero técnicas hay muchas y la idea es que en la conversación con la paciente uno pueda explicar todas las alternativas, uno puede entregar todas esas alternativas, explicar los beneficios, explicar las eventuales complicaciones y no solo en el momento de la cirugía, en cuanto a la agresividad o la recuperación a corto plazo, también en la evolución que va a tener o lo que uno espera en el largo plazo, porque el cáncer de mama, con la mejora de los tratamientos, ha permitido que la sobrevida sea más larga en el tiempo y por lo tanto esa mujer tiene un tiempo importante para producir cambios en sus mamas, asimetrías y eso hay que considerarlo también al momento de la rotación. Claramente una cirugía a la que aspiran todas aquellas mujeres que hoy día tienen que ser lamentablemente sometidas a una cirugía que decíamos bastante agresiva desde el punto de vista de la mujer, de lo que significa para ellos las mamas. Es una cirugía que hoy día está contemplada dentro de las garantías explícitas en salud. Cuéntanos un poquito también de eso, si nos puedes ayudar ahí con Manuel. Sí, está contemplada en la canasta del GES, de las garantías en salud, la reconstrucción mamaria. La simetrización no está en la canasta, es decir, que la otra mama se le haga alguna mejora para que quede simétrica o parecida a la mama reconstruida. Eso todavía no está en la canasta. Y lo otro que lamentablemente por el momento no se ha hecho es que no tiene plazo. Es decir, está considerada la prestación, pero no tiene un plazo de exigencia la paciencia. Entonces, en ocasiones cuando se hace la mastectomía total y se difiere el procedimiento, eso puede quedar esperando ahí en forma eterna. Pero en ese caso, que se difiere el procedimiento, ¿puede quedar con un expansor? La mayor parte de las veces no. La mayor parte de las veces cuando se difiere porque no se cuenta con el especialista, cuando no hay pabellón suficiente, etc. La paciente queda más tectomizada a espera de que en algún momento se haga la reconstrucción. Y eso es lo que... No tenemos el número exacto de cuántas pacientes estarán esperando, pero... Y los tiempos quirúrgicos en el tema posterior. Por ejemplo, un paciente pasó seis meses, ocho meses, un año. ¿Qué pasa con el tema quirúrgico ahí? ¿Se puede llegar a usar de nuevo los expansores o la técnica que tiene que cambiar y tiene que ser otra técnica? Se puede utilizar igual un expansor si es que los tejidos son de calidad adecuada, si no están irradiados. Pero cuando hay radioterapia por medio, se puede utilizar, pero asociado a tejido autólogo. Es decir, o un colgajo dorsal con expansor o inyección de grasa más un expansor. Correcto. Pero el uso de expansor solo cuando el tejido está de una calidad adecuada como para lograr extenderse adecuadamente y no ser demasiado delgado para poder tener un implante detrás de eso. Correcto. ¿Controles posteriores tiene que tener la paciente desde el punto de vista del implante que pusieron o del colgajo? Sí. Los controles siguen siendo los controles oncológicos. El cáncer... Que es la columna vertebral, digamos. Exacto. Lo más importante. El cáncer, aun cuando uno saque la mama, y eso también se le explica a las pacientes, no por ser más agresivos, disminuimos el riesgo de que la enfermedad pueda volver. Entonces hay un control oncológico permanente y el control de la reconstrucción va fundamentalmente al resultado de la simetría, el resultado del volumen, la satisfacción de la paciente con su resultado cosmético. Y también, en el caso de los implantes, la presencia o no de seroma, de líquido que se acumula alrededor del implante. Hoy día está muy en boga, hace unos meses, la asociación de algunos tipos de implante con algún tipo específico de cáncer, que son los linfomas. Eso llevó incluso en Europa a prohibir algunos tipos de implante más rugosos, más texturizados. Eso también hay que explicar, riesgo, beneficio del uso de implante, los implantes son distintos, lisos, texturizados, microtexturizados, etc. Y también requiere hoy día un seguimiento específico pensando en ese evento de la complicación. Muchas gracias Juan Manuel por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias. Un tema que claramente hoy día quisimos llevar a sus pantallas para conocer más de lo que es la reconstrucción mamaria en caso de cáncer. Muchas gracias y nosotros seguimos avanzando. Más Doctor en Casa, pausa y volvemos. Más Doctor en Casa.